Hola, mi nombre es Susa, soy repostera de corazón, repostera artesanal, trabajo desde la comodidad de mi hogar en mi humilde cocina. Me siento toda una profesional desde que adquirí el recetario de rellenos de Juliana la Brasilera. Se los recomiendo, son excelentes, son unos rellenos maravillosos, divinos, deliciosos. Con tan solo una base puedes elaborar infinidades de sabores de relleno. Lo más importante es que son súper económicos y son unos rellenos estables, cremosos, sedosos, los cuales puedes elaborar tortas altas, puedes elaborar marquesas, puedes rellenar galletas, puedes elaborar pie de limón, pie de parchita, infinidades de postres que puedes hacer con ellas. Les voy a mostrar la crema base, esto es una exquisitez, mire esta sedosidad. Como pueden ver, pueden hacer rellenos, estructurar tortas altas, esto es maravilloso y su sabor, uy, exquisito. Esto es para los dioses. Les muestro la de chocolate. Esto es una delicia, nada que envidiarle ni a la nosita ni a la Nutella. Totalmente fuerte y una consistencia maravillosa. Invierte, que no te vas a arrepentir. Gracias.